Porque la verdad, bueno, estas cosas que uno, yo compito, trato de que las personas se enteren de lo que estoy haciendo, porque a veces yo pregunto si estoy en entrenamiento o en competencia, y sí. Como vos lo decía, yo el domingo he corrido la Maratón Trail, exactamente, el club ciclista de los amigos, fue un trazado para nosotros, fueron 10 kilómetros a nivel provincial, digamos interprovincial, porque viene atleta de la provincia de Salda, que ya en este tipo de carrera, es simple, la rivalidad es muy fuerte, pero a mí me gusta porque gracias a eso, yo cada mañana que me levanto, convendo mi servicio, como vos decías, en la municipalidad de lo que es la limpieza de la calle, y en la tarde mis entrenamientos, esta vez lo pude hacer todos los días, que me venía costando mucho. Sacrificio y mucho. El tema alimentario, del tema de las vitaminas, del calzón que hace poco me pude comprar, y gracias a eso, bueno, yo pude estar presente el domingo, y también gracias a dos personas, que me ayudaron desinteresadamente, porque si no hubiera sido por esas dos personas, yo hoy no estaría comentando esto. ¿Quiénes son? El señor De Luca, con su valiosa corazón, me puso re feliz, donde él me decía, Ricardo, cuando yo te pueda dar una mano, te la voy a dar. Tratamos de apoyar siempre a los deportistas, de que hagan lo que, hacer lo que les gusta, obvio, cuando ya alguien te da una mano, el objetivo de uno es siempre luchar los primeros puestos, es mi obligación, trato de hacerlo lo más formal y serio posible, y acá está el premio, mi primer puesto en la categoría, 50 minutos los 10 kilómetros, todo cerro.